Continúa el cierre y suspensión de actividades turísticas en los parques nacionales. Ante la apertura del turismo interno en la provincia de Jujuy, bajo los protocolos sanitarios para la actividad segura, establecidos en el programa Jujuy para los jujeños, la Administración de Parques Nacionales informa a la ciudadanía en general que las áreas protegidas nacionales mantendrán cerrado el acceso a la visitación en todo el país, de acuerdo a las medidas dispuestas por el Ministerio de Salud de la Nación, y en cumplimiento con lo establecido en la resolución número 57 barra 2020 de la Administración de Parques Nacionales que instruye la suspensión de la actividad turística dentro de los territorios nacionales protegidos a fin de evitar la concentración de público, reducir la exposición de la población y reforzar la seguridad sanitaria de los trabajadores del organismo. La provincia de Jujuy cuenta con dos áreas protegidas nacionales en puntos estratégicos, el Parque Nacional Calilegua y el Monumento Natural Laguna de los Pozuelos. Ambos protegen para las presentes y las futuras generaciones, importantes territorios, biodiversidad, recursos hídricos, en ambientes de yungas y de punas respectivamente. En estas dos áreas nacionales, como en los parques y reservas provinciales, se protegen paisajes naturales y culturales emblemáticos, tanto de Jujuy como de toda la Argentina. La Administración de Parques Nacionales saluda al pueblo y gobierno jujeño en esta nueva etapa controlada de la cuarentena provincial y solicita comprensión con respecto a la medida antes mencionada de cierre a la visitación del Parque Nacional Calilegua y el Monumento Natural Laguna de los Pozuelos. Administración de Parques Nacionales, Coordinación Nacional de Prensa.